Es que la nieve cruete los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se compran el peligro A veces me voy a un rincón Y ven que duele vacío Sufiendo por ti y amor Y yo te llamo a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idio Que se cumpla nuestro idio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando, confiando, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rincón, solo un corazón es para los dos Soñando, confiando, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y yo me felicito, por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Ay, bendigo! ¡Adi! 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 ¡Gracias! 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 De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor A la que no se añada Y aquella flor hoy en bueno soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de ti Para que nunca se vaya Y en el invierno le daba calor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Me he hecho un cariño, un poquito de calor Para que nunca se vaya Y en el infierno lleno mi gatito de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vaya Un día triste, me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la vida nunca se cruzó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y fundir tu vida con la mía Recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Y fundir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo De silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor ¡Ay, ay, ay! Mi amor Mi amor Hay luto en mi alma El amor El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar A aquel dolor A aquel dolor A aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Por tu culpa, perdimos el amor más bello del mundo Dentro de mí, mi alma angustiada Lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Ha muerto un amor, ha muerto un amor Un día triste, me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la vida nunca se cruzó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y cumplir tu vida con la mía Recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños Y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Y cumplir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo Y silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Y cumplir tu vida con la mía Un, dos, tres, va Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se mandan Y cumplir tu vida con la mía Y eso llamó tu y yo Por las alegrías que olvidan Que nuestro amor dejó Nos salvamos la vida Como jamás vivió que un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos y desde aquel instante mejor sería morir ni cerca ni nunca enteras podremos ya vivir un fenómeno de un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos y desde aquel instante mejor sería morir ni cerca ni distante podremos ya vivir ni cerca ni distante podremos ya vivir y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Su belleza es peligrosa, yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa y su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón No tienen corazón pero tienen otras cosas las chicas Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi Esa mujer que nunca fue capaz de quererme a mí Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa y su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón A ver conmigo, a ver conmigo A ver conmigo, todas las manos arriba Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No, 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 no Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir O tu adiós Aquel día En que te marchaste Estuve llorando Esperando Encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco Quede yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo No hay odio ni reo No hay odio ni rencor No hay tu refreshed No hay odio ni reo No hay odio ni rencor No hay vidión He creído Que me quedó No hay odio ni reo No hay odio ni reo No hay odio ni reo Y un poco Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Vamos a platicar No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido Horas felices aun si no están conmigo No quiero ya saber que pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos Jesús Jesús Ay Te quiero tanto que me encero Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que Nos Nos conocimos Perú No puedes decir que te he olvidado No podrás decir que no te amé Salve suelto y enamorado Extraño tus carecias y tu piel Tú me embriagaste En el amor de tu corazón En el amor de tu corazón Saludos por este castigo que me atoró Fuerte a mí, ¿por qué? Sin tu calor ¡Voy mundo! ¡Qué lindo! Tú me embriagaste de tus besos ¡Wipiti, wipiti, wipiti! Y elucinado me clamó Describiendo el mundo de tu cuerpo ¡Y el robo de tu! Enamorado de mi miedo sonado Con él puedo alzar que vuelvas a mi lado Enamorado de mi ilusionado Ya no soporto este castigo que me atoró Fuerte a mí, ¿por qué? Sin tu calor ¡Todo el mundo cantando! Enamorado de mi ilusionado Enamorado de mi miedo sonado Ahora no seré capaz de sobrevivir Enamorando soy de ti ilusionado Y el que quiero hacer es el amor Conmigo Enamorado soy de ti ilusionado Y el que tú me acostumbraste Vendría a ganar con tu amor Enamorado estoy de ti ilusionado Enamorado estoy de ti De ti amor de ti Enamorado estoy de ti ilusionado Por eso estoy de ti Canto tus calis calis Colombia Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y aleje Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía Y a noticia confirmada En la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó página y espera Por eso a ti te conocen Quiero ser donde quiera Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada. En la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, oye noticias que todos saben, ya yo no quiero leer. Y para que leer un periódico de ayer, ayer te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero. Y para que leer un periódico de ayer, ya no te quiero, tú eres el diario, la prensa, como el mundo o chichera. Y para que leer un periódico de ayer, anda, vete de mi ver a María Elena, ya no te vuelvo a querer. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Suelta ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Y para que leer un periódico de ayer, que te vas a estar llorando, tienes alma de papel. Yo decía cantados, que eras tu, que eras tu, que siempre serás tu. Lo siento mucho, la vida es así, lo he several. Quiero aquel que me ha mirado a los ojos y con los hermanos. Yo quisiera llevar por mi cuerpo y me he comportado como tan ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo besando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor, espérame que voy ¡Sí! ¡Sí! Música ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cali, luz de un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es lejos De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el guilguero que canta, es que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Rally, vallanquero Rally, luz de un nuevo cielo Rally, vallanquero Rally, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentís Cuando al frente de mi tu montaña moví Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Pero yo estoy para que mires, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Si lo estoy para que mires, no me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que cari es cali señores, señores, lo demás es lo más ¿Cómo? Ah, pues No, 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 no Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Sufrir no, voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivirla? Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Migel Vitor! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a gozar Que bailar y gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante Que no mires atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Hay una flor, hundida en el camino Que apareció, marchita y desonada Ya casi válida, ahora en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de peta en los dormitos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Mi febridad, mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no sueñara De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigado en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vaya Y aquella flor o el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno le daba calor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno Mi hija y de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé Y en el invierno le dabalen Para que nunca se vaya Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir será sin condición Si tienes que partir o tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mi no hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco quede yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo No sea un triste recuerdo No sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú, 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 ¿quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y eso pasamos en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos me recobrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos me recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarme mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba Tu salón Como eso de dientes Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Y te llamo y llevo Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No, 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 no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay supo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa En callas a los hombres Siempre cometida, cometida Mentirosa Te necesito, mi amor Para que ve que te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito, mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito, mi amor No te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas Te necesito Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero iré enamorado Te necesito, mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle